¡Eso es brujería! ¡Eso es brujería! ¡Sí, eso es brujería! ¡Gente, gente, eso es brujería! ¡Miren, lo que le llaman el amato! Miremos a ver si se ve por ahí alguien. Ella se fue, ella se fue en la maternidad. ¡Pero estaba vestida de negro! ¿Será que una persona normal o qué? ¡Sí, eso estaba extraño! ¡Una carta llena de sangre! ¡Ay, qué miedo! Se me pararon los pelos. Yo sí estaba diciendo, ella estaba escondiendo algo. Dice, agua bendita, sagrada, llamada, te invocamos. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Desaparezcamos, Jesús! ¡Ay, qué más! ¿Qué hacemos con eso ahora? Yo vine a visitar a mi familia y allá había una muchacha, una señora, no sé quién es, tiene tapado el rostro y está de negro. ¡Ven, grabe, grabe, grabe! ¡Mire, mire, mire! ¡Aquí está! Vine a visitar a mi tío, aquí en el cementerio, y vi a esta muchacha. Pero se me hace extraño porque está enterrando algo y esta bestia en... ¡Venga, sígame, sígame, sígame! ¡Venga que se fue, venga, venga que se fue! ¡Voy a mirar porque desde hace rato, desde hace rato ella está enterrando algo, pero no, no sé qué es! ¡Seré enterrando, será un espíritu! Tengo nervios Es que estamos hoy semana santa Tengo nervios, ya estoy grifado Y hoy semana santa Cualquier cosa puede pasar en estos tiempos ¿Para dónde cogió? Se los perdió, ya no la veo Venga Ay, ¿está ahora sembrando una matica? Aquí, aquí ella estaba Sí, ella estaba acá Voy a excavar porque yo la maté acá Se me hizo extraño ¿Usted qué piensa? ¿Qué dice? Ay, yo no sé, ya no sé qué pensar En estos tiempos se ven cosas muy feas Yo desde hace rato estaba viéndola Desde que llegué, vi que eso estaba raro Yo la vi y la noté raro Ay, pero miren Escabe, escabe, porque eso está como removida la tierra Está removida la tierra Ay, pare Dios mío, señor, mira Ay, tengo miedo, tengo nervios Ay, no En un cementerio muy abandonado No hay gente Ella estaba sola Corrió para allá Pero yo ya no la veo Yo ya no la veo Yo no sé qué se hizo Paul, le cogió una Mira Ay, no Eso es brujería Eso es brujería Sí, eso es brujería Gente, eso es brujería Miren Lo que le llaman el amarre Ay, no Usted conoce a las personas Mire, a ver quiénes son Dios mío, te les vamos a soltar Ay, quiénes serán Dios mío, señor Todo lo que hace la gente por el amor Todo esto lo hace por amor Y hoy no respetan Hoy día, Semana Santa O sea, cómo van a hacer esto Lo que se está viendo Tanta mal Dios mío, ¿por qué? Ay, pero yo creo que eso Eso no se debe soltar Eso no se debe soltar Mira más Son cosas malas Ay, no Vamos a soltar Ay, qué persona será Dios mío Y para Ay, mire eso ¿Usted las conoce? No, yo no las conozco Usted Mire, mire la señora A ver si usted la conoce Yo no la conozco Ay, le pusieron alfileres Ay, no Tenga cuidado Porque eso son cosas malas Miremos a ver Si se ve por ahí algo No está, ya se fue Ella se fue La mata a mi Pero estaba vestida de negro ¿Una persona normal o qué? Sí, eso está de saño Una carta llena de sangre Ay, qué miedo Se me pararon los pelos Yo sí estaba diciendo Ella estaba escondiendo algo Dice Agua, ventagrada, llamada Tengo Ay, no, no, no Ay, Dios mío Desaparezcamos eso Ay, qué malo ¿Qué hacemos con eso ahora? Dios mío Que no le vayan a hacer daño a nadie Venga, pero yo no conozco a esta gente Yo no los conozco Pues que uno no conoce a todo el mundo Sin saber A veces vienen personas de otros sitios A hacer esas cosas A los cementerios Dice Bendice el amor de estas dos personas Que no se separen por siempre Dice esta Cúralos Uy, no Hay una letra Hay que no la entiendo Hay una letra Hay que no la entiendo Mira, eso está sangrando Entonces hay una letra Que no la entiendo Es una letra Ay, no ¿Qué hacemos con esto? Mire Hay que votar eso Quemarlo No, ¿cuál enterramos? No, ¿cuál enterramos? Eso hay que votarlo Eso hay que votarlo Una persona Hagamos algo Tapa ese roto Tapa ese roto nuevamente Y saquemos y votemos Y quememos eso O quememos eso La verdad Estoy un poco nervioso Tengo miedo Yo vi que la persona Esta bestia Como ustedes pueden ver Ella cubrió por ese lado Venga, vamos a ver Ay, creo que está allá Venga, venga, venga Ay, no Se me pararon los pelos Creo que está enterrando más Más cosas Venga, venga No, ¿cómo que enterrando? Venga, venga, venga Muy poderoso Yo creo Yo vi Yo tengo muchos nervios Pómenle cuidado Yo vi Que ella cogió Para este lado Venga No, no Estoy nervioso Eso no era Eso no es Eso no es Estoy nervioso Pero venga Si quiere vamos Y miramos por este lado Venga Tengamos cuidado ¿Qué tal que nos hagan algo? Grave, para este lado Grave, para este lado A ver si está ella Venga, venga, venga A ver si ustedes ven Algo en alguna parte Dios mío Ya acá Ya acá termina este cementerio Ya acá no hay nada Esto tenemos Sí, acá se acaba Mira, ahí hay unas palmas Con unas bolsitas ¿A dónde? Ah, no, pero Ah, no, no, no Eso es una corona Que le colocaron a un hijo No, no, no Ay, yo creí que era Que había hecho algo más allá Familia Yo no La verdad La verdad no sé Qué hacer con esto No sé qué hacer con esto No, eso tenemos que quitarlo Esta carta dice muchas cosas No sé, no entiendo No, eso es que es malo Y tenemos que hacer una oración Para que Dios nos proteja No conozco a estas personas En realidad no sé Por qué existe tanta maldita Dios mío, señor La gente mala hace todo eso En Semana Santa Y lo hace en estos tiempos Lo que se vive hoy en día Tanta maldita Mira, para allá se movió algo Para allá se movió algo Venga, venga, venga Se movió algo Se movió algo Ay, Dios mío Guárdalo Vamos a ver si la encontramos Y la grabamos Venga Vamos a ver si la encontramos Y la grabamos ¿Usted cree que va a estar por ahí Dejándose grabar? Venga, 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 venga Venga, venga Venga, pero no Acá ya termina Acá no hay nada No, acá ya termina 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 No, acá no hay nada Ella cogió para este lado Ay, por allá se fue Se escapó mínimo Por allá Porque allá hay una carretera Eso se escapó por allá O sea, ¿sabe qué? Mire, ahorita Vayámonos Vamos y quemamos eso Vayámonos Salgamos de acá La verdad ya tengo nervios No sé No sé No sé Sobre qué opinar Sobre esto O sea Me parece algo Vamos Venga Escalofriante Escalofriante Estoy muy nervioso Y ya quiero salir Ya me quiero ir de aquí Vamos Yo no sé por qué hacen estas cosas Cuando alguien nos vaya a querer Que nos quiera Porque de verdad nos quieren